y bueno la gente como les va aquí estamos ya nuevamente en un vídeo donde hoy lo queremos será sortear un pase de batalla del capítulo 2 temporada 8 del forno y sé que pasó algunas semanitas desde la nueva actualización de esta nueva temporada pero recién vamos a hacer el sorteo si quien sabe sorteo de este nuevo pase de batalla y ya vamos con los requisitos como primer requisito tendrán que suscribirse al canal y activar la campanita es un requisito básico para cualquier persona que quieran participar en este sorteo y obviamente salga ganador o ganadora ahora vamos a por el segundo requisito el segundo paso de seguirme en mis distintas redes sociales solamente tengo dos por el momento que son twitter e instagram así tendrán que seguirme por ahí para cualquier notificación acerca del sorteo u otro vídeo que esté colgando pues ya estén atentos y que ahora vamos a por el tercer paso tercer paso es muy sencillo y muy fácil es comentar abajito no en la cajita de los comentarios hasta quiero el pase de batalla solamente comentando hasta quiero el pase de batalla estarán principando automáticamente obviamente si es que han sido también los otros pasos no el primero que suscribirse y activar la campanita el segundo terreno en distintas redes sociales y tercero comentar con el hashtag quiero el pase de batalla con eso estarán participando automáticamente de este sorteo que tendrá una vigencia de dos a tres semanas aproximadamente si que saben si les gustó el vídeo no sólo olvidar el like compartir y suscribirse nuevamente así que nos vemos chao chao chao